Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, como siempre mis amores, a un nuevo vídeo. Hoy les traigo unos estilos muy bonitos y elegantes de algunos trucos de estilo de señoras francesas, chicas, para vestir elegante y sobre todo modernas. Son estilos que cualquier mujer de cualquier país lo puede llevar porque son muy modernos, elegantes y sobre todo de tendencia. La moda francesa chica se caracteriza por lo clásico, atemporales, como por ejemplo la gabardina, las blusas blancas, los vaqueros rectos, sobre todo lo vestido. Lo usan casi siempre mis amores con los estampados más florales. Aman un accesorio mis amores ahora para este tiempo, que son los pañuelos de seda y finos. Y por supuesto son amante a la raya mis amores. Recombinan unos outfits super modernos y elegantes, con raya, por supuesto eligen unos zapatos muy particular, muy vistoso y sobre todo con mucha elegancia los llevan. Ellos utilizan mucho los estampados de rayas marineras. Son especialistas en estos tipos de prendas, chicas, de combinar tanto cuadro con florales y demás. No necesitan tanta prenda ni vestir tan modernas. Visten elegante pero sencilla. Son muy delicadas y sobre todo son hermosas. Son muy delicadas. 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 Le dejo todas estas buenas ideas chicas para que vean también que son ropa muy parecida a la de nosotras que podemos utilizar su ropa y así también vernos elegantes y modernas y combinando de una manera fácil y sencilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.